La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa será sede del Congreso Nacional de Imaginología a llevarse a cabo los días 23, 24 y 25 de noviembre en las instalaciones de la Torre Académica Culiacán. La doctora Silvia Yuleni Barras-Solís, coronadora de la Licenciatura en Imaginología, explicó que el objetivo de este congreso es que los estudiantes egresados y docentes se enteren a las actividades en las que se contarán componentes de talla nacional e internacional. Asimismo, se presentará un gran número de carteles de investigación relacionados al tema. Sí, en las conferencias nuestros ponentes tenemos ponentes de talla nacional, en la cual comento que parte de la integración fundamental dentro de la radiología está la medicina nuclear, área de radioterapia, en el cual la prevención del cáncer es muy importante y va a estar un ponente de alta talla en nuestro congreso, así como de resonancia magnética y radiología de manera convencional. Asimismo, dijo que los proyectos de investigación que se presentará en este congreso son gracias al apoyo del rector Dr. Jesús Maduña Molina y el director de la Facultad de Medicina, el Dr. Luis Alberto González García, los cuales serán de gran ayuda para que los alumnos de esta universidad tomen los detalles pertinentes para mejorar sus competencias. Que no pierdan la oportunidad de integrarse en nuestro congreso, ya que el congreso, tener una talla nacional en nuestra universidad como congreso, eso le da un auge y un mayor peso a nuestra universidad. Y más que nada la licenciatura, los ponentes que se van a presentar realmente vienen ponentes fuera del país, vienen ponentes también de México, en el cual pues la intención es sobresaltar y sobrellevar todos aquellos tratamientos y protocolos más que nada de atención con ética, profesionalismo del área de la imaginología, que es muy importante y hoy en día con esta cuestión de COVID despuntó muchísimo más. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Gracias.